Bien, vamos a comenzar un proceso de respiración Llegamos las manos detrás de los dedos, alarmeando la columna, hombros abajo Vamos a inhalar y redondeando la columna, vamos exhalando, hacia atrás Podremos ir arriba, inspirando, podemos ir hacia abajo, redondeando y exhalando Voy extendiendo, voy arreglando y redondeando, voy hacia abajo Conservando el contacto, los pies sobre el suelo Exhalo, vuelvo arriba, inhalo, hacia atrás, exhalo Una vez más, inhalando arriba, exhalando hacia atrás Última vez, inhalando hacia arriba, exhalando hacia atrás Y volvemos al frente, los brazos al frente Pedos pulgares hacia arriba, inspira, virgen, vuelvo hacia atrás Exhalo, vuelvo hacia arriba, inhalo, redondo, hacia atrás Exhalo, volvemos arriba, alargando la columna Redondo atrás y creciendo, alargo, devuelvo Hacia atrás, redondeando, inhalando Una vez más, una vez más, voy hacia atrás Y voy hacia adelante, extiende columna Y elevar los brazos, bien arriba, bien alto Grande brazo, baja los hombros Eso es, y desde arriba, hacia atrás Redondo Y vuelvo, hacia arriba Vuelvo atrás, redondo atrás Y vuelvo, hacia arriba Y vuelvo, hacia arriba Y vuelvo, hacia arriba Una vez más, redondo, hacia atrás Y vuelvo, hacia arriba Punta la planta de los pies Planta de pies Y vamos, hacia adelante Redondo, alargando la columna Y vuelvo, hacia arriba Inspiro, vuelvo, brazos Redondo, exhalo y alargo la columna Vuelvo, hacia arriba Inspiro Y redondo, redondeando Eso es De nuevo, bien arriba Bien arriba de sus brazos Y redondo Una vez más Metemos arriba Y cierro piernas Cierro piernas Voy redondo atrás Voy hacia arriba Abro piernas Y redondo adelante Eso es Hacia arriba Cierro piernas Redondo, hacia atrás Vuelvo hacia arriba Abro Y extiendo Alargo la columna Adelante De nuevo Arriba Y atrás Vuelvo hacia arriba Grande, grande, grande Y hacia abajo Y hacia abajo Una vez más Hacia arriba Y hacia atrás Y arriba Me quedo arriba Grande, grande, grande Voy a abrir los brazos Palma abajo Y palma arriba Crece, crece, crece Inspiro Y arriba Grande, grande, grande Atrás Abro y arriba De nuevo Abro y lado Subo Exhalo De nuevo Abro y lado Subo Exhalo Grande Otra vez Abro y lado Subo Exhalo Extiendo piernas Extendemos Exhalo 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 Exhalo